Santos para fichar a Maxi Silvera era hasta el 15 de enero. Bueno, eso no es así. Salió a la luz la fecha verdadera y es el 31 de enero. Por lo tanto, Maxi Silvera, por lo menos oficialmente que se sepa, no puede hacer la pre-emporada con Peñarol, no puede pisar los aromos hasta que no se venza esa cláusula que tiene Santos, que hasta el último día tiene la posibilidad de ejercerla y de comprar la ficha del futbolista para que sea nuevo jugador de Santos nuevamente. Peñarol lo presentó el 4 de enero, un jugador que no arregló, que no está 100% confirmado, que si Santos ejerce esa cláusula es una verdadera vergüenza porque Peñarol presentó a un futbolista que ahora termina eliminando la presentación, ahora vamos a estar viendo también las pruebas y las imágenes de la eliminación de dicha presentación, se apuró, fue en un momento donde se apuró, donde no presentaba a nadie y en donde llovía las críticas y quiso tirar las presentaciones y lo de Maxi Silvera no está confirmado. Es el único 9 que Peñarol había cerrado, entre comillas, para lo que era la temporada 2024, un delantero que pidió Diego Aguirre, dirigido por él en Santos, el mismo Diego Aguirre, es quien hace las gestiones para que Santos mande por escrito oficialmente en una carta que esté firmada, que sea de validez, que no va a ejercer esa cláusula que tiene la posibilidad de comprar al futbolista. Eso todavía no pasó, Santos todavía no mandó esa carta y de hecho hace días que Peñarol pidió e hizo gestiones para que Santos la enviara. El futbolista no va a poder jugar el clásico si todo sigue así, supuestamente la información que tenía, y yo creo que esto es lo más preocupante, porque la información que salía del club es que el 15 de enero era la fecha límite de esa cláusula y resulta que no, nos terminamos enterando por la prensa de que el 31 de enero es esa fecha la verdadera que tiene como límite Santos para ejercer esa cláusula. La verdad, sinceramente, una verdadera vergüenza. Una vergüenza de un club que no es algo de un club profesional, no podés cometer ese tipo de errores, los jugadores vos los tenés que presentar cuando están 100% confirmados, cuando los jugadores ya firmaron. No podés presentar futbolistas que no están seguros. Y Peñarol hizo eso con Maxi Silvera en un momento donde no presentaba a nadie, en un momento donde llovía las críticas por partes de todos lados, del periodismo, de la hinchada, de todos lados, de los medios partidarios, inclusive de mi canal también, de muchos canales, en donde Peñarol no presentaba nada, no se movía, y estábamos todos preocupados porque no anunciaba futbolistas. Bueno, tiró el momento ese de Maxi Silvera que vamos a estar viendo a continuación. Acá vemos cómo la publicación, este post, ha sido eliminado. Maxi Silvera, bienvenido a Peñarol el 4 de enero a las 16 y 43 horas. Vemos que claramente eso no pasó, o sea, Maxi Silvera no es jugar de Peñarol. Busquemos Maxi Silvera también. Y no vamos a encontrar absolutamente nada. O sea, no vamos a encontrar absolutamente nada desde la página oficial. Este era el posteo más completo. En donde también Peñarol etiquetaba el propio Maxi Silvera. Incluso Maxi Silvera se sacó fotos, se sacó fotos, en el vestuario de Peñarol, con la camiseta de Peñarol. Yo tengo la teoría de que es imposible chequearlo. Y tampoco lo quiero decir porque siento que estoy perjudicando al club, pero ustedes se imaginarán para mí lo que está pasando por detrás, por más allá de que Maxi Silvera no pueda estar en Peñarol. No lo quiero decir. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Pero lo cierto es que el 9 por el que fue Peñarol, el 9 que cerró, entre comillas, Peñarol, uno de los primeros futbolistas en contratar, no está 100% confirmado. Y hoy Peñarol no tiene 9 confirmados. Un 14 de enero, con ya 14 días de haber iniciado un mercado de pases, y con días previos pudiendo contratar futbolistas que arriesgan su contrato a partir del primero, Peñarol tiene enfrente un clásico, hoy tiene un partido amistoso con Newell's, más allá de la importancia del partido amistoso, el resultado o no, este capaz no importará el resultado del partido con Newell's, el clásico sí importa. El clásico de verano sí importa. Si sea de verano hay que ganarlo. Peñarol debe ganar los clásicos, todos los clásicos que juegue, en todo lo que juegue, en todo lo que dispute. Y probablemente los juegue 19, porque si Peñarol cierra otro delantero, llegará en los próximos días. No es que va a llegar hoy al Uruguay, no es que va a llegar mañana, llegará el martes o el miércoles. Y ya no va a estar a disposición para jugar el clásico. Veamos la lista de convocados, donde también veremos que Peñarol tiene dos futbolistas de área para... de área, por decirlo de alguna manera, porque el único de área a área es Luciano González. También lo puede hacer ahí perfectamente Santiago Díaz. Esas son las dos opciones que tiene Peñarol para hoy poner como centro delantero. Yo creo que puede llegar a terminar arrancando Díaz. Si hablamos del gusto de Diego Aguirre, tendría que arrancar Luciano González, porque es más del estilo de nueve que le gusta. Y acá vemos una de las altas. También aprovechamos a repasar lo que es la lista de convocados. Vemos que todavía no está Díaz de Red tampoco. Kevin Morgan, Guillermo Amores, Leo Coelho, Andrés Madruga, muy similar a Olivera. Otro tema acá también. Peñarol todavía no cierra a Zaguero. No cierra a Zaguero. Esta es la pareja de Zaguero del año pasado. El clásico, si todo así es así, lo va a jugar con Coelho, Olivera y yo creo que se puede agregar un setter master en línea de tres y no se va a jugar con dos puntas. Pero recordemos que Leo Coelho y Maxi Olivera fue la saga que Peñarol puso en el clásico en donde no ganó una sola pelota dentro del área. Nahuel Herrera, Bayron Castillo, hoy expectativa también por ver a Bayron Castillo jugando de lateral, carrilero, de lo que vaya a jugar. Pedro Milán, Lucas Hernández, Diego Sosa, yo creo que va a arrancar como titular. Damián García, otro fijo en la meta de la cancha. Camilo Mayada, hay que ver cómo esta pretemporada le puede venir físicamente. Javier Méndez, hay que ver si arranca la mitad de la cancha. Nacho Sosa, Javier Cabrera, que uno estima que pueda arrancar en el extremo derecho. Eduardo Darias, que veo posibilidades de que pueda arrancar por izquierda. Cepillo González, más de media punta. Y Brian Mancilla, Ángel González, porque en Peñarol le busca equipo y busca deshacerse de él, o sea, busca salir de él. Santiago Díaz, una de las opciones como nueve. Luciano González, otra de las opciones. Y Nahuela Costa, uno de los últimos incorporados que está a la expectativa de qué regularidad pueda dar para en definitiva terminar siendo un extremo si que puede ganarse la titularidad o es para 10, 15 minutos por partido entrando y desequilibrando. Pero este es el plantel con el que hoy cuenta Peñarol. Y ni que hablar que hoy Gastón Ramírez ya no está. O sea, primer partido de pretemporada que evidentemente demuestra que Gastón Ramírez no está bien físicamente, se está haciendo un trabajo, de hecho, podemos ver en videos en donde se muestra la pretemporada de Peñarol como mientras se están haciendo fútbol Ramírez trota por alrededor de la cancha. Entonces, claramente se está haciendo un trabajo diferenciado con él para ponerlo a punto lo mejor físicamente y que en definitiva pueda tener minutos. Leo Fernández va a estar llegando el día martes a Uruguay y va a convertirse en nueva contratación de Peñarol siempre y cuando Peñarol pueda liberar un cupo de préstamo. Veremos qué pasa, la verdad, sinceramente, total desconcierto por lo de Maxi Silvera que Peñarol eliminó su post, eliminó la presentación del futbolista. de Peñarol de Peñarol